Música Aquel que mantiene un sueño Difícil se quede abajo La fuerza de la esperanza Lo lleva arriba, lo pone en alto Aquel que llegó a la cima Sin sacrificio y trabajo Cuidado con las alturas Pasó en falso y se viene abajo Subir y bajando, bajando y subiendo Así es la vida, bajar y subir Subir y bajando, bajando y subiendo Así es la vida, bajar y subir Había un hombre en mi pueblo Que nunca salió de abajo Porque se gastaba en vino Porque ganaba con su trabajo El hombre que llega arriba Con mala fe y engañando Un día le piden cuentas Como piedra baja rodando Subir y bajando, bajando y subiendo Así es la vida, bajar y subir Subir y bajando, bajando y subiendo Así es la vida, bajar y subir Música No es bueno llegar muy alto Música Si se han dejado al subir Música Amigos en el camino Cosas simples para vivir Música Porque las alturas matan Música A quien no sabe volar Música El ambicioso se estrella Cuando ha subido por los demás Música Música Subiendo y bajando, bajando y subiendo Mata las alturas a quien no sabe volar Música Porque todo lo que suba siempre tiene que bajar Música Y bajando, bajando y subiendo Analiza en tu veras Música Y bajando, bajando y subiendo Pero es bueno subir por los demás Música 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 Subiendo y bajando Como va subiendo Bajando y subiendo Pero que no te conviene Suave, nene Suave, suavecito, nene Eh, eh, eh Subiendo y bajando Sigue caminando Bajando y subiendo Pero con mucha paciencia Porque no es velocidad Hay que tener resistencia Bien y bajando Eso llegas a la cima Bajando y subiendo Pero que a cuenta de los demás No olvides que estás arriba Mañana dónde estarás Música Subiendo y bajando No vamos a llegar muy alto Bajando y subiendo Si se han dejado al subir Subiendo y bajando Amigos en el camino Bajando y subiendo Cosas simples para vivir Bien y bajando El ambicioso se estrella Bajando y subiendo Cuando ha subido engañando Bien y bajando Nunca alcanzará a tu estrella Si no no voy trabajando Música 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 Música